Zapata, batallanos en el juego, por favor, ahí está, ahí viene el juego, miren, ahí viene el juego, el juego de comedor, sala, cocina, acá hoy va a empezar el juego, todo, ah, con costas de juego, ah, dale un latigazo, Dios mío, así es como me gusta suave, dime como lo que es suave, muy expuesto, muy mis, muy mis, ¿por qué? a ver. Porque muy despacito, como que, pero es que a veces también tiene que ser despacito, que sea despacito no quiere decir que no sea sensual, es que es como que violento, a su madre, pero es que mi vestido es como tubo, pues, entonces tiene que ser uno así nomás, claro, como es como tubo hay que ir despacito, por supuesto, igual soy mío, yo sé, yo sé, es verdad, ¿todo bien? Sí, todo muy bien, ¿tú cómo estás? Yo estoy mejor imposible, hola, Samantha Batallanos, para quien no la conozca, Samantha Batallanos. Hola, ¿cómo están chicos? Mucha suerte a los dos, a los dos, qué chévere que ya estamos bien cerca a ese auto hermoso. Listo, gracias Samantha, vamos a jugar. Listo, gracias a todos.